Vamos a comenzar, estamos ya a 5 minutos de partida, en la medida que nos ayuden los apoderados vamos a poder acceder a la selección. Miren el pajarito. Por favor, el pajarito se vaya a palo de la calle de acá, esto que le decimos lo empezamos a tocar por escuelas, profesores, directores, aplicados y jugadores.